No puedo dejarte amarte Porque eres tan dulce, tan hermosa Te quiero mucho, mucho Quiero que seas amarte Y te necesito muchísimo Quiero que seas amarte Quiero que seas amarte Quiero que seas amarte Quiero que seas amarte Has sat behaviors Quiero que seas amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!